Puntualmente nuestra visita aquí a la ciudad de Río Cuarto es ver la realidad, ya que la mayoría son alumnos del profesorado de geografía del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, como así también de docentes, que estamos compartiendo, conociendo la realidad por ahí presentada en las aulas y bueno, conocer la realidad directa a través de estas experiencias de los viajes de estudios, las salidas de campo y puntualmente acá con la universidad, ya que cuentan con un profesorado en geografía, ver la posibilidad de realizar algunos vínculos, algunas acciones de intercambio en conjunto con ambas instituciones. Si ven, esto es un instituto superior, pero es un instituto superior que tiene una trascendencia muy importante en la provincia de Misiones, ya que tiene 56 años nuestra institución, entonces la posibilidad que tiene de generar acciones e intercambios con universidades y principalmente acá agradecemos a la Universidad de Río Cuarto que nos abrió las puertas para poder intercambiar y realizar trabajos en conjunto. Estuvimos viendo los planes de estudios, si bien los objetivos tienden siempre a la realidad de conocer el espacio geográfico, pero puntualmente hay espacios curriculares diferentes, con aplicaciones diferentes. Lo que nosotros vemos acá focalizado, que nosotros no contamos, es en la ciudad de Posadas con una licenciatura en geografía, que aquí sí cuenta la universidad con otra carrera dentro de, así como está el profesorado de geografía, también tiene la licenciatura, que se evoca puntualmente a la investigación. Nosotros puntualmente trabajamos y uno de los fuertes es la actividad de la práctica docente, ya que todos nuestros egresados trabajan en el nivel medio, en las escuelas de toda la provincia.